Carlos López Moctezuma nació en la Ciudad de México un 19 de noviembre de 1909, hijo del funcionario de Ferrocarriles Nacionales de México, José López Moctezuma y de María Pineda. Debido al importante puesto que desempeñaba su padre, su primer trabajo lo encontró como mensajero de Ferronales. Efectuó estudios en administración, lo que le permitiría continuar laborando en instituciones gubernamentales y así lograr sufragar sus pagos en la Escuela de Teatro y Actuación en Bellas Artes. Entró con el pie derecho como malvado desde su primera aparición cinematográfica en Dos Cadetes, filmada en 1938. A pesar de que en la vida real Carlos siempre fue una persona afectuosa, la gente mostraba hostilidad al encontrarlo en la calle, confundiéndolo quizás con alguno de los personajes villanescos de sus películas. El 14 de julio de 1980 murió en la ciudad de Aguascalientes a la edad de 70 años.